Muy bien, ya está César Avialona con nosotros y estaremos abordando el tema sobre el recorte a la tarifa energética. César, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. Muy bien, 18.78, tengo entendido, tú me corriges si no es el dato de la nueva reducción a esta tarifa, pero sumado a lo del año pasado y es más del 40%. ¿Qué significa o en cómo se traduce esto en ahorro, tanto para las familias salvadoreñas como para también las empresas? Sí, bueno, es un buen recorte, ¿verdad? De 18.7, que como tú dices, ya sumado al del año pasado que fue de 26 y tanto, hace más o menos 45%. Es una reducción drástica en la tarifa energética. El dato que ha dado la institución, la CIGET, es que se ha ahorrado para las pequeñas, medianas empresas, más o menos, ha habido un ahorro de 8 millones de dólares. Entre el recorte del año pasado y ahora. Claro. Y para las grandes, alrededor de 33 millones de dólares. Es un ahorro bueno. Estamos hablando de más de 40 millones de dólares de reducción de costos para las empresas, medianas, pequeñas y grandes. Pero, bueno, hasta ahora no se ha traducido esto, que sería lo bueno, que se tradujera también en una rebaja en los precios de los bienes y servicios que ofrecen estas empresas. Fíjate que el 60% de la energía del país la consume en dos sectores, la industria y el comercio. Y el otro 40%, el resto de empresas, el Estado y los hogares. O sea que solo la industria y el comercio consumen más de la mitad. Sectores que están en crecimiento. La industria creció el año pasado más de 3%, el comercio ha crecido más de 3%. Son los que están en más expansión. Pero necesitamos que también eso se traduzca en una mejoría en los precios. Ojalá. El Estado no está interviniendo para obligar a bajar precios, pero las empresas deberían pensar en ese sentido. Porque también se ha reducido mucho el costo de los combustibles, que es un costo importante también para las empresas. Cierto. Para todas, sobre todo para los comercios. Pero es importante porque también beneficia a los hogares. Beneficia a las empresas, beneficia a los hogares este recorte. Y se mantiene el subsidio a más de un millón de familias, que consumen menos de 99 kilowatts. Pero yo quería decir una última cosa. En el programa de gobierno del FMLN, el que se presentó durante la campaña electoral en el año 2014, cuando ganó la presidencia Salvador Sánchez Serén, y en el plan quinquenal, se establece como meta, como una promesa y una meta, recortar la energía eléctrica. Esa es una de las principales promesas. Desaparece en varios apartados del capítulo de transformación económica, de transformación productiva. A partir de una mayor generación de energía geotérmica y de una mayor competencia en el sistema. Entonces, hay un cumplimiento del programa. Esto hay que decirlo. No es solo un asunto de la baja de los precios del petróleo, sino que también el gobierno recuperó la geo y está aumentando la generación geotérmica. Se espera llegar a un 40% de energía nacional de la fuente de geotérmica, que Arena la dejó en 22, ya está subiendo. Y también hay proyectos de energía solar y energía eólica, y proyectos de energía de gas natural, para tener fuentes más baratas. O sea que el gobierno se está preparando para que, si los precios del petróleo en el futuro vuelvan a subir un poco, porque posiblemente no se mantengan tan bajos, no haya que hacer un ajuste hacia arriba, porque se están generando fuentes de energía más baratas. También la hidroeléctrica. Entonces, aquí estamos ante un cumplimiento de una oferta de campaña electoral y de una oferta también desde el gobierno a través del plan general que se está cumpliendo. Hay que recatar eso. Muy bien. César, gracias por habernos explicado lo que significa esta reducción en las tarifas energéticas, que como ya bien lo decíamos anteriormente, suma entre el año pasado y está que se ha anunciado 45% menos. Gracias, César. Feliz fin de semana. Esperamos temas también para la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Excelente.